En su primer día de campaña, el candidato del PRI a la gobernatura del estado se reunió con empresarios de la Cámara de la Construcción y la comunidad Nicolaita, quienes refrendaron su apoyo, al mismo tiempo que el candidato destacó que en Michoacán lo que más se necesita es empleo, y serán empresas estatales las encargadas de ejecutar obras en la próxima administración. Para decirles que la obra que se realiza en Michoacán será realizada por los michoacanos, y que se va a transparentar intensamente la licitación de esta obra pública. En la reunión con la gran comunidad Nicolaita, además del saludo fraternal y de apoyo entre todos, el candidato del tricolor les hizo un llamado a todos. Y porque sé que tendremos que gobernar con una muy buena parte de universitarios, invitando a colaborar a los más destacados, a los que tengan la mayor hacendrada, más hacendado el servicio, el acercamiento con la población, con la sociedad civil. Finalmente el candidato realizó este primer día un recorrido por los municipios de Tarímbaro, Álvaro Obregón y Sinapecuaro.